Música Cuento de Santa Cruz El caro herido Pedacito de frío Sobre mi corazón Mi pequeña canción Como un largo Arrancamiento Palomita que apriento Le llevará Mi voz, mi voz, mi voz Persigue mi canto Arrucí amor Locura de ayer Llegué el fuego Bajo el placerón Y el placerón Refugio del amor Amor de al mar Bajo la nieve gris El gris del mar Volviando a levantar De preguntar Que un dedo azul Que sube azul Un bocadiento al mar Música Música Cuento de Santa Cruz Un pedacito de mi alma Pintar el alma Sua vez es llorar Las aprietas del mar Si preguntan Si preguntan por ella Dile que no es estrella La volveré a encontrar Que el mar Que el mar De nuevo me guía Dile a tu voz Dile a Dios Adiós de amor Un locura de noche Ayer que vuelve Con tu risa azul Azul, azul Tu boca rumpo al mar Y al salir Al salir de enloquecer Enloquecer Cuando aquel nacer De nuevo en tu Mi viejo Santa Cruz Vuelto de 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 Santa Cruz